¡Seguidores del Pulso HN! En este momento, mientras la movilización circulaba por lo que es el boulevard Fuerzas Armadas de manera pacífica, un fuerte contingente policial ha salido desde la colonia Miraflores para impedir que la movilización siga hacia el destino donde ellos han decidido. La movilización se mantiene de manera pacífica, pero la policía se ha puesto frente a la movilización donde hasta el momento no han permitido que siga la movilización rumbo hacia Casa Presidencial. Vemos que es un gran grupo policial que no han permitido y no están permitiendo el paso de los manifestantes. Han bloqueado ambos carriles la Policía Nacional, no permitiendo que la movilización se desarrolle normal, sino que han traído los elementos policiales a este sector para no dejar circular esta movilización que se encuentra y se dirige de manera pacífica hasta el momento. Vemos que no hay paso vehicular en ninguno de los carriles del boulevard Fuerzas Armadas y ya hay un ambiente tenso en este sector porque la policía no les permite a los manifestantes seguir. Seguimos que la mayoría de los simpatizantes se han quedado a la altura de lo que es la Teletón en el boulevard Fuerzas Armadas. Otros han seguido aquí para pedirles que les dejen el paso de esta movilización, pues andan pacíficamente y eso hay que resaltarlo. No se ha reportado ningún hecho violento hasta ahorita que la policía se ha presentado aquí a este sector. Hasta los americanos están tratados en la calle. ¡Queremos que salga ese hombre, es un narco, está arruinando a nuestros hijos, a nuestros nietos! Ustedes no deben apoyar a las envergüenzadas Déjenos pasar a apoyar Nos movilizamos pacíficamente Con el derecho que tenemos Los hondureños y hondureñas Están capturando a los nervios Pero no capturan al jefe mayor El jefe mayor es joven Déjenos pasar Hay un grupo que está pasando Por otro sector Queremos pasar Es nuestro derecho Como hondureñas y como hondureños Movilizarnos y exigir la salida De la narcodictadura Ellos son los infiltrados Nosotros no los hemos invitado a ellos Tenemos derecho a andar en la calle Y nos exige el artículo 3 De la constitución de la república Así que ellos nos están provocando a nosotros No nosotros a ellos Bien, bueno, vemos que quieren pasar Los simpatizantes y a la fuerza Pues han pasado varios Bien, vemos que puede haber confrontación aquí Algunos piden calma Hay un grupo de simpatizantes Que ya pasó al otro sector Y ya la mayoría se encuentra En este otro sector La policía pues ha provocado un problema Porque la movilización iba de manera Tranquila, pacíficamente Y pues se han puesto en todo lo que es La calle En estas arterias Pero han pasado Las movilizaciones Bien, vemos que ya pasó un fuerte grupo De personas Están pasando por las orillas Donde está la policía nacional Vemos que se alegran el haber pasado Bien, vemos como pasa la gente Bien, el problema va a ser cuando pase la unidad de sonido De la movilización Porque la policía no sé si les va a permitir eso Vemos que ha llegado bastantes personas a este sector Y no se resiste Pero ya la mayoría de los simpatizantes Ya han pasado al otro lado de la policía Hay que ver ahorita que pase la unidad de sonido Ahí es donde está el gran problema Bien, bueno, tenso momento Porque la movilización se ha desarrollado De manera pacífica No violenta Y la policía pues Se ha Interpuesto entre ambos carriles del boulevard Fuerzas armadas Ya vemos Quemar algunas llantas Obstáculos también Por este lado Puede haber alguna represión En lo que es casa presidencial Porque ya confirmamos Que el destino de esta movilización Es casa presidencial Bien, han pasado de manera tranquila Algunos simpatizantes El problema va a ser La unidad de sonido Ese es el gran problema Porque ya han pasado varias personas Pero aquí es donde está el problema La unidad de sonido Es claro Que el impostor No realiza A consiguiente Ahora la unidad de sonido Esa es nuestra opción Por eso nos unimos Como convocantes Junto a otras organizaciones populares A las movilizaciones Que se hagan En cada región Según sus capacidades Y decisiones Nadie Que tenga sentimiento patrio Que le duela La destrucción De nuestro país Puede quedarse indiferente Y permitir Que la máxima representación nacional Nos avergüence A nivel mundial Un momento tenso Aquí en el boulevard Fuerzas Armadas Porque a la policía Se les ha adelantado A los manifestantes Y ha bloqueado Ambos carriles Para evitar Que los simpatizantes pasen Pero ya la mayoría Pasó El problema es Cómo pasa esta unidad De sonido Hay defensoros De derechos humanos Que le piden a la policía Le den el paso A la unidad De poco a poco La unidad Hace presión Para pasar De inmediato Pongámonos de acuerdo En una propuesta De gobierno De transición Haremos que los policías No se mueven Le piden el permiso A la policía No se mueven A las calles Por Honduras Por nuestra dignidad Fueras S4 El impostor Con toda su estructura Criminal y fraudulenta Convergencia contra el continuismo Y organizaciones populares De la policía De la policía De la policía De la policía Vemos que han logrado habilitar el paso para que la unidad de sonido pueda pasar ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás será el pueblo unido! Bien, han logrado su objetivo los miembros de esta movilización. ¡Lucha jamás vamos a permitir que los políticos hagan lo que quieran! ¡Lucha jamás con este noble pueblo! ¡Vamos a luchar! Bueno, hemos visto que la policía ha accedido a permitirle el paso a los simpatizantes de esta movilización y ahora se dirigen hacia casa presidencial. Gran movilización han salido, las personas han dado respuesta a esta movilización ya que las últimas movilizaciones no han sido tan acuerpadas por la gente. Pero vemos que ya vuelve a la normalidad esta movilización que ha ido en paz. Vemos a algunas personas que viajan en buses y todo que también se unen a la movilización. Cada quien lucha desde su trinchera. Es un dicho que mantienen aquí. Bien, bueno, se dirigen, como les repito, hacia casa presidencial. Esencial estar pendiente de nuestras transmisiones porque todo lo que acontezca en este sector nosotros lo vamos a transmitir en nuestras transmisiones de Facebook. Estar pendiente de lo que acontezca. Hasta el momento, pues, la policía había bloqueado ambos carriles del Boulevard Fuerzas Armadas para evitar que la movilización continuara, pero lograron dialogar y poder ponerse de acuerdo y la policía accedió a dar paso a la unidad de sonido y poder continuar con esta movilización. Estar pendiente de seguidores porque puede darse alguna confrontación en casa presidencial. Al parecer ya hay un fuerte contingente policial y militar en casa presidencial. Estar pendiente de nuestras transmisiones.